La justicia de garantías dio lugar al pedido que realizó a fines del año pasado la fiscal Susana Musián y si confirmó la elevación a juicio del ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos. ¿Por qué motivo? Por defraudación al Estado y por no cumplir con sus deberes de funcionario público. ¿Y en qué sentido es esto? Es básicamente porque se quedaba con sueldos ajenos el ex intendente de Guaymallén. Concretamente la denuncia y la investigación apuntan a que Lobos lo que hacía es cobrar el sueldo de dos personas una empleada doméstica y un jardinero que era el hijo de la empleada doméstica y que los hacía pasar como empleados del Estado. Pero en esta trama no está solo Luis Lobos sino que también lo acompañan su mujer Claudia Azgró y su suegra Elena Fernández quien era precisamente quien iba al cajero y cobraba mensualmente lo que le correspondía en teoría a estos empleados que en realidad tampoco eran empleados del Estado o al menos no cumplían esa función como correspondía. Esto nos decía al respecto el actual intendente de Guaymallén quien se refiere obviamente a lo que representa esta elevación a juicio y la justicia a la que están apelando. Contó que a ella le habían dicho que tenía un plan social y le daban una plata en mano y trabajaba como empleada doméstica de la madre de Claudia Azgró es decir, de la suegra de Lobos. El sueldo de ella era 9.900, 10.000 pesos y cobraba solamente en manos 1.500. ¿Qué pasaba con el resto? Como todo empleado público tiene una tarjeta de débito del Banco Nación la tarjeta se la había retenido la madre de Claudia Azgró y se ven en los videos aportados por el Banco de la Nación Argentina el momento que entra y extrae, hace las extracciones eso se cruza con los datos de la copia de los tiques que permanece en poder del banco y bueno, coincide, la prueba es palmaria. Lo mismo ocurría con el hijo de esta señora que fue designada en el 2014 y trabajaba como jardinero. El municipio de Guaymallén era una agencia de colocaciones en donde se despilfarraban los recursos que percibía el mismo en beneficios personales. En lugar de incrementar el patrimonio del municipio se incrementaba el patrimonio de los funcionarios. Las pruebas son tan contundentes que desistieron de una oposición y la jueza elevó a juicio esta causa que significa a valores históricos es decir, sin actualizar, un 450.000 pesos que el municipio pagó para alguien que nunca trabajó. Ya la Fiscalía de Estado nos ha intimado a hacer el recupero de los fondos. Obviamente no lo podemos hacer hasta tanto no haya sentencia firme así que estamos esperando que esto se eleve ahora a juicio oral y que la sentencia que esperamos que sea ejemplificadora y poder ir contra Lobo y su esposa para recuperar los recursos mal habidos del municipio. 450.000 pesos es la defraudación al Estado dice Marcelino Iglesias y esto es lo que se está ahora reclamando ya está elevada la causa a juicio resta ahora que se defina la fecha del debate.